El tiempo es un gigante de pasos fuertes e indetenibles. Luchar contra él sería una batalla contra la lógica. Dejarnos sorprender por lo que nos trae sería una opción más saludable para nuestra mente. Parece fácil no contar los segundos cuando eres adulto. Pero, ¿acaso hay alguien que haya nacido sin tener que usar pañales primero? Silenciar al niño rebelde que alguna vez habita en nuestro interior y sospechar que la mano de Dios guía nuestros caminos debería ser el motor de nuestro tiempo. Cómo respirar, cómo comprender que la fuerza de lo que hacemos con nuestras horas va más allá de nuestras palabras y que las leyes que conocemos no podrían explicar lo que la agenda del cielo tiene para cada uno. El tiempo es un gigante de pasos fuertes. Es un gigante de pasos fuertes. O quizás de la mente. Dolorosos, tal vez, pero nos dan un espacio para conocer nuevos milagros y oportunidades. Así es la historia de hoy, pero déjame te la cuento mientras avanzamos aquí, con la bici andando. Mi nombre es Miguel Armando Benzán Fontaine y esta es mi familia, mi esposa Marlén, mis dos hijas, Noemí Benzán, Rebeca Benzán y mis dos bellos nietos, Josué y Calé. Y somos una familia adventista del séptimo día. ¿Qué tiene de especial esta familia? Muy fácil, es su sentido de iglesia. Es que ellos han comprendido muy bien las palabras de Mateo cuando dice que donde estén dos o tres reunidos en su nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Ellos han convertido su casa en un templo a pesar de todas las dificultades. En el año 90, cuando estábamos en una situación complicada en Cuba, desapareció en el mundo la Unión Soviética y todo el campo socialista. Cuba entró en lo que se conoce como un periodo especial, donde se acabó el transporte público, no había combustible. Y nuestros hermanos aquí en la ciudad de La Habana tenían los templos a mucha distancia. Para ese entonces, la iglesia en Cuba contaba con 100 templos reconocidos por nuestro Ministerio de Justicia Nacional de Cuba. El origen de la Iglesia de la Mar fue al inicio de los años 90. El país se había sumergido en una crisis bien armante, crisis económica, donde fueron afectados todos los ministerios del mismo, entre ellos el transporte. Nosotros como familia visitábamos la Iglesia de Víbora y eso nos afectó porque estábamos a unos 45 minutos de la misma, por lo que se hacía difícil asistir a las convocaciones de la Iglesia de Víbora. Fue entonces cuando, conjugándose con una crisis personal, decidimos un día, valoramos las posibilidades de crear una nueva congregación en Alamar. Y es que ser iglesia no es solo paredes, ser iglesia es ser familia. Y así lo demuestra muy bien la comunidad de Alamar a lo largo de toda su historia. Una vez que nos pusimos de acuerdo y escogimos el lugar de reunión, inmediatamente nos percatamos de que había también algo que podía representar un inconveniente. Y es que nosotros vivíamos en un edificio similar al que está detrás de mí, en un sexto piso, sin elevador, y dentro del grupo de personas que había decidido reunirse había varios ancianos. Pero como siempre contamos con la edición de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo, y estos ancianitos eran los primeros que llegaban a las reuniones espirituales. Nosotros que vivíamos en Alamar teníamos que irnos a la iglesia de la víbora, y realmente a veces el ir a la iglesia de la víbora eran alrededor de unas tres horas, con muchachos pequeños, así estábamos, Benzán, habíamos dos o tres personas que estábamos dentro de la iglesia, pero que vivíamos en Alamar. ¿Y qué cosa fue lo que pasó? Nos empezamos a reunir, me recuerdo que fue en octubre, nos empezamos a reunir en la casa de Armandito, le decimos Armando Benzán, que ahora es pastor, y nuestros hijos estaban pequeños y eso fue el inicio de la iglesia, por lo menos en Alamar. Y es aquí, en esta bella isla, donde nos damos cuenta en cada historia que la política del hombre no es la política de Dios. Dios tiene sus propios planes y aprovecha cualquier situación para realizarlas. Veamos cómo se desenvolvió en esta historia. Después de ya estar reuniéndonos por espacio de tres meses, como fruto del esfuerzo misionero que se realizó, gracias a Dios y para su gloria, tuvimos la primera cosecha. La persona se llama René Torres, un ingeniero eléctrico, esposo de un miembro de nuestra iglesia, que él se declaraba como que era ateo, no quería que le hablaran del Evangelio. Sin embargo, a sus manos llegó un Nuevo Testamento ilustrado y fue ese instrumento que Dios utilizó para finalmente cantar su corazón. Bueno, el Evangelio para mí llegó de una forma un poco que, yo digo que extraña, porque yo había escuchado hablar de Dios, en mi familia se conocía a Dios, pero era una forma así muy general. Y ya con eso en mente hago un viaje a visitar a mis padres, a la ciudad de Manzanillo, en la parte oriental de la isla. El autobús se retrasa, entonces yo tenía que hacer una estancia de unas tres, cuatro horas, y caí en mis manos o veo un Nuevo Testamento ilustrado. Siempre de niño me gustó leer muchas caricaturas. Y pues me leí el Nuevo Testamento ilustrado, aquella que es caricatura con enseñanzas de la Biblia, de un tirón. Cuando tomé el autobús que llegué a la Biblia, entonces ya me acerqué a Miriam y le empecé a hacer preguntas de Dios y de Cristo, si eso era una historia, si verdaderamente Cristo había existido. Y ahí pues Miriam me empezó a explicar y ya empecé a relacionarme con los adventistas, les hacía preguntas. ¿A veces tienen que pasar tantas cosas para darnos cuenta de lo perdidos que estamos? Sin embargo, aunque cerremos nuestros ojos y nuestros oídos al mensaje de Dios, este llegará hasta nuestra vida para transformarla. Puedo dar testimonio de que debido a esa crisis de transporte en Cuba, que llegó el Evangelio a la mar, que hubo un grupo de hermanos ahí que fueron valientes, salieron a las calles a preicar, a tocar en las puertas, en un lugar donde todos eran profesionales prácticamente, militares, y sí se ganaron muchas almas. ¿Cuánto gozo hay en una familia ante la llegada de un nuevo hijo? Asimismo hay gozo en el cielo cuando un alma se entrega a su Salvador. El día de mi bautismo fue un día, estaba muy emocionado, pues iba a ser el primero que iban a bautizar en la mar, iba a ser en la playa, el pastor Aldo Joel pues era el pastor que nos atendía y nunca había bautizado a nadie en la playa, y yo era pues el conejillo de India. Y entonces pues todos estaban pues muy atentos a ese evento, recuerdo que de los alrededores muchos hermanos vinieron en bicicletas, personas que tenían muy buena relación con ellos y pues no querían perderse aquello. Cuando René decidió, o sea, decidió decirme bautizo, bueno, fue el primer bautizo que hubo en la mar, fue el primer bautizo que el pastor Aldo Joel hizo en el mar, y era un día que estaba realmente muy malo el día, no sabíamos si se iba a poder hacer, la iglesia oró, hubo una calma, y ese fue el momento de llegar a bautizarlo. Yo creo que para nosotros como familia fue una bendición. El tiempo es una garantía de que Dios existe, es un espacio donde se manifiesta su poder, es más que cualquier otra cosa, un privilegio para cada uno de nosotros, es un regalo que podemos compartir con los que amamos. Iniciamos con 12 miembros, y en el sexto piso inmediatamente la iglesia comenzó a crecer y se hizo evidente de que era necesario buscar otro lugar de reunión. Los vecinos comenzaron a protestar porque allí en ese sexto piso muchas veces se reunían hasta 100 personas, entre miembros y visitas. Era algo prácticamente imposible hacerlo porque buscar una permuta, pero lo pusimos en manos de Dios. Y apareció lo que necesitábamos, una casa en bajo con terreno con el propósito de construir más adelante una capilla. Y hoy en Alamar hay una iglesia de casi 200 miembros. No se ha limitado solamente a predicar en la comunidad donde ella se formó, sino también que en otras comunidades aledañas de ella también ha levantado dos congregaciones más, una en Casa Blanca y la otra en Guanabo. Nosotros venimos de un país donde no se podía amar a Dios, estaba proscrito eso, y entonces yo los invito a confiar que sí se puede que Dios pelea las batallas de sus hijos. Dios empieza donde termina el hombre. Ser un Adventista del séptimo día en Cuba es vivir por fe, es enfrentar retos y desafíos en el diario vivir, es enfrentar todos los inconvenientes propios de la vida y las limitaciones que tenemos, escaseces, necesidades, pero ser un Adventista del séptimo día es mantenernos de parte de Dios, como dice el Espíritu de profecía, aunque se estén desplomando los cielos a nuestro alrededor. Tenemos hoy una iglesia ferviente, entusiasta, fiel, misionera, que está creciendo por día y que cada día está alcanzando nuevas personas, nuevos jóvenes, nuevos niños, están entrando en nuestras iglesias, porque aquí vivimos por fe, confiados, aunque tenemos necesidades materiales, Dios se está supliendo a través de esta iglesia y a través de su poder las necesidades espirituales que tenemos como Adventistas y que tenemos todos los cubanos. Milagros de transformación ocurren a cada instante, pero si no estamos atentos, pueden pasar por nuestro lado inadvertidamente. ¿Cómo poder ver el tiempo con ojos de esperanza aún en la oscuridad? Así es la Iglesia Adventista en Cuba, un espacio de reunión donde tú también puedes pertenecer. Más de 2.000 lugares de adoración te brindarán un lugar cálido y un mensaje de fe. Mientras tanto, yo seguiré aquí buscando nuevas historias para contártelas con la bici andando. ¡Suscríbete al canal!